Los fue eliminando uno a uno y de diferentes maneras. Cuenta la leyenda que en el viejo Coyoacán, el de la colonia, el de los marqueses, el de los súbditos de la corona, vivía una familia bastante grande como para tener a su servicio a decenas de criados. La mansión tenía olores extraños a roble viejo, quizás por los árboles que parecían morir en el patio de la casa. Los pasillos eran tan inmensos que parecían no terminar jamás. Nunca más. Se dice, se cuenta que... El marqués tenía más de doce hijos, los cuales habitaban la casa, los niños y jóvenes parecían rondar todo el día y darle un poco de luz y de vida a la colonial mansión. Más entre los muros se despertaba una furia, un resentimiento que cobijaba al más leal de los criados. Y, como una enfermedad espantosa, se apoderaba de su piel y llegaba hasta su alma. El resentimiento consistía en ver con qué facilidad eran gastadas las monedas de oro y con qué desfachatez se pedían una serie de platillos para comer que más tarde se tiraban. Lo que era peor, constatar cómo aquella vida del marqués había sido destinada a un ser, por lo más pestilente y arrogante, un hombre que carecía de toda sensibilidad y usaba a sus criados como viles animales. El mayordomo, ese ser que no hallaba resignación en sí, decidió vengarse algún día de las atrocidades cometidas contra los criados. Un día el marqués le pidió al mayordomo que le llevara a su hija, la cual gozaba de muy buena reputación en la casa por ser guapa, atractiva y, como dijera otro criado del marqués, tan sensual que parece arder la piel con tan solo mirarla. El mayordomo tiró la charola que llevaba el desayuno del marqués con una furia encendida que pareció doblegar el punto de la sumisión. Los días pasaron y las noches parecían más largas. El invierno había llegado. Un día el mayordomo pareció escuchar ruidos en el cuarto del marqués, así que salió presuroso de su habitación y enciendió una vela, la cual dibujaba la sombra en los contornos de la pared. Abrió la puerta del marqués y observó a tonto cómo éste repasaba con sus manos a su pequeña hija. Mientras, ésta inmóvil, con los ojos puestos hacia la nada, no percibía más que ligero viento. Entraba por la ventana. El mayordomo lleno de furia corrió hasta el marqués y de varios golpes lo separó de su hija. Después matóle con un cuchillo que siempre traía consigo. Tomó a la hija y lleno de furia y desesperación, visitó cada uno de los cuartos de los hijos del marqués y lo fue eliminando uno a uno de diferentes maneras. Su furia se destapó por toda la casa y al final su locura encontró resignación en el desvivio. Así cuenta la leyenda que el mayordomo aquel aún vive penando en la mansión buscando resignación y perdón de Dios, mas las almas de los hijos y el marqués lo atormentan cada día recordándole su infamia. Así el callejón oscuro que conduce al lugar donde fueron perpetrados los hechos es conocido hoy como el callejón del aguacate, cerca de la plaza de la Conchita, y se dice que las almas piden que alguien se atreva a pasar por ahí a medianoche para hacer una oración que los libere para siempre. Más parece que alguna fuerza extraña lo impide. Esta leyenda me la contó un señor que vive en Coyoacán. ¡Bye, bye! Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal!